Humbert reveló reportes de horas de trabajo en días feriados cuando la Asamblea Nacional de Panamá permaneció cerrada y en otros inexistentes como 29, 30 y 31 de febrero, además de la inclusión de familias completas. Estas son parte de las irregularidades encontradas en la revisión de un mecanismo de contratación del Parlamento Panameño. Señor diputado, el mes de febrero solamente tiene 28 días. ¿Hasta cuándo más podemos vivir con estas irresponsabilidades? Tantas incongruencias, informes tan irregulares y lastimosos tan falsos que crean muchas suspicacias de que en la Asamblea Nacional existen cobrando sin trabajar muchas personas al igual que personas que los están apadrinando. Al referirse a casos particulares cuyos nombres reservó, el Contralor Panameño mencionó que nueve familiares de un diputado cobraron 117 mil dólares y seis miembros de otra familia devengaron 70 mil dólares. ¿Cómo pensar que no causa suspicacia que una empresa haya depositado en su cuenta 917 cheques de múltiples planillas de diputados de distintas bancadas de la Asamblea por más de 630 mil balboas? ¿O cómo no va a crear suspicacia que en nuestros avances preliminares hallemos que se cambiaron cheques de planillas por más de 1.1 millones de dólares en la misma sucursal del mismo banco, donde la misma cajera y en la gran mayoría presentaban múltiples bloques de cheques preendosados para cambiarlos en efectivo, cosa que también es inusual e ilegal? Los cuestionamientos de Humbert, a lo que llamó irregularidades, son interpretadas por los parlamentarios como represalias del gobierno panameño por perder el control sobre la Asamblea, dominada hasta julio pasado por el oficialismo mediante acuerdos con otras bancadas. Según los enfrentamientos públicos, se trata de que el Contralor, cuya función es independiente al Ejecutivo, se subordinó a este en los ataques políticos a las funciones legislativas, tras la negativa de los asambleístas para aprobar dos candidatas magistradas a la Corte Suprema por considerarlas vinculadas con el gobierno. Hemos indicado a la señora Presidenta de la Asamblea, luego de presentados nuestros requerimientos, que la Contraloría no incluirá planillas o referendará contratos de trabajos sin la información necesaria para una fiscalización adecuada. Lo único que esta institución solicita es la lista de las personas que trabajan, para qué disputado trabajan, en qué lugar trabajan y cuáles son sus funciones. A principios de abril de este año, la Contraloría inició la auditoría de la planilla 080, una nómina para la contratación de personal de confianza de los diputados, para lo cual cada parlamentario podía manejar hasta 30 mil dólares mensuales. ¡Gracias! ¡Gracias!